Música Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Dani En el video de hoy te voy a enseñar a tejer esta calabaza hermosa a crochet Vamos a estar aprendiendo a tejer dos diferentes calabazas, son pequeñas, adorables, son preciosas Y les he puesto en el medio este toque que no solo se ve bonito sino que además huele riquísimo Y es un palito de canela y la verdad es que vas a tener tu casa oliendo maravilloso por el resto del otoño Yo ya tengo estas calabazas por toda mi casa como decoración, me encanta y son sumamente rápidas de tejer Puedes utilizar ahí también los restos de hilo que tengas por ahí, son perfectas Así que espero que aprendas hoy a tejer estas calabazas Antes de comenzar con el tutorial te recuerdo que puedes suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Para que estés enterado o enterada todas las semanas cuando yo suba un nuevo video tutorial En la descripción del video también tienes los links a mi blog donde vas a encontrar todos los detalles y los patrones escritos Y también quiero comentarte que en el próximo video vamos a estar viendo como tejer estas mismas calabazas Pero a dos agujas, así que por supuesto no te lo vas a querer perder para nada Ahora sí vamos a ver lo que necesitas para tejer estas calabazas En este caso yo voy a estar utilizando hilo super bulky de esta categoría 6 Pero tú puedes utilizar el que quieras, el que tengas por casa Yo solo quiero utilizar este porque es más rápido, más gordito, etc. Voy a utilizar un ganchillo de 8 milímetros Tijeras Aguja lanera Palitos de canela Pero esto es opcional Una huincha para medir Y algodón sintético para rellenar Aunque también puedes utilizar cualquier resto de hilo que tengas por ahí También lo puedes utilizar como relleno, es una buena alternativa Bueno, vamos a comenzar con nuestra cadeneta de inicio Y este número de cadenetas nos va a determinar el alto de nuestra calabaza En este caso yo estoy haciendo 12 cadenetas Porque como les digo estoy utilizando un hilo super gordito Pero tú puedes utilizar el hilo que más te guste Ya pronto te voy a decir las medidas para que tengas una idea Voy a tejer una cadeneta extra de subida Y ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos A lo largo de toda la cadeneta En total debemos tener 12 puntos bajos Vamos a continuar tejiendo punto bajo Hasta que lleguemos al final de esta vuelta O de esta fila Ahora en la fila número 2 Vamos a subir con una cadeneta al aire Damos vuelta a nuestro tejido Y vamos a empezar a tejer Pero vamos a tomar solamente la hebra trasera del punto De esta manera Y así vamos a crear una textura super rica en el tejido Y vamos a poder tener como les digo Esa textura en nuestra calabaza Y vamos a repetir esto Esta vuelta Hasta que consigamos el largo deseado El largo nos va a indicar entonces El diámetro de nuestra calabaza Y acá te dejo las medidas Yo he tejido 4.5 pulgadas de ancho Que equivalen a 11 centímetros Más o menos 11 y medio Y de largo he tejido 10.5 pulgadas Más o menos 10.5 pulgadas Que equivalen a 26 centímetros Ahora lo que vamos a hacer Es cerrar Este tejido Y yo lo voy a hacer Con punto raso O punto deslizado Tú aquí lo puedes cerrar Como más te guste De la manera que tú creas Que no se va a notar tanto Aunque no importa mucho Pero tú lo puedes cerrar Como quieras También puedes utilizar una aguja En vez del ganchillo Para cerrarlo Eso ya es Totalmente opcional Así que ahí tú lo haces Como más te guste Y aquí como puedes ver Inserto el ganchillo En un lado Luego en el otro Y con el hilo Hago un punto deslizado Y así hacemos Hasta que tengamos Ya todo cerrado Una vez que ya tengamos Eso cerrado Vamos a cortar El hilo Pero vamos a dejar Un poquito Probablemente Podría haber utilizado menos Pero Corté aquí Una buena cantidad Y lo que vamos a hacer Ahora es cerrar Uno de los lados El que tiene La hebra más cortita Aquí si no te quedó Hilo No te preocupes Corta un pedazo de hilo Y lo puedes cerrar Yo en este caso Dejé a propósito Esa cola de hilo Pero como te digo Si tú no lo hiciste No te preocupes No es el fin del mundo Y vamos a Entonces Con un hilo nuevo O con la cola de hilo Que tengas por ahí A pasar Como de manera De zig zag Lo que queremos es Poder luego Tirar esa hebra Y que se cierre Ese lado Entonces aquí Llevamos al último Y tiramos Y podemos cerrarlo Esa es la idea Así que Aquí vamos A cerrar Súper bien Y luego Con tu Aguja lanera Trata de Hacer Que quede Lo más cerrado Posible Vamos a pasar La aguja Por aquí Y por allá Cuantas veces Sea necesario Para que ese Agujerito Se cierre De esta manera Y luego Simplemente Vas a pasar Esa aguja Por el medio Hacia adentro Y ya Puedes cortar el hilo Da lo mismo Si te queda largo Porque eso va a quedar Escondido Adentro En la calabaza Así que No te preocupes Si lo cortas Por ahí Y ahora Vamos a hacer Lo mismo En el lado Donde dejamos Este hilo Más largo Vamos a pasar De forma De zig zag Para que podamos Luego cerrar Pero no lo vamos A cerrar Inmediatamente Quiero que veas Un truquito Que vamos a hacer Para poder Posicionar El palito De canela Y ya En la otra calabaza Te voy a enseñar Como hacerlo Sin ese hueco Ahí Ya vas a ver El proceso Ahora vamos A Poner Nuestro Algodón Sintético O las Colas de hilo Que tú tengas Por ahí Como te digo También Es una excusa Perfecta Para utilizarlas Y también Aquí Quieres poner El hilo Sintético Pero no Sobre Rellenarlo Porque si no Después se te van A abrir los puntos Y se va a ver El hilo Por dentro Este es otro Tip Que también te doy Si tú crees Que estás tejiendo Muy suelto Utiliza un ganchillo Que es más pequeño Aquí tenemos El palito De canela Lo vamos a poner De esta manera Y vamos a cerrar Con el palito De canela Ahí Luego vamos a tomar Nuestra aguja Y a tratar de cerrar Como por el lado Dejando Ese agujerito Ahí Abierto Para que Podamos Luego insertar El palito De canela Sin ningún problema Esta es una manera De hacerlo También Puedes Simplemente Cortar El palito De canela Y pegarlo Pero si tú No quieres utilizar Ningún tipo De pegamento Entonces esta es Una buena idea Una vez que ya Lo tengamos aquí Bien posicionado Lo que vamos a hacer Es sacarlo Para que Podamos Darle forma A nuestra calabaza Vamos a pasar Entonces El hilo Por el medio De abajo Hacia arriba Y por afuera Ven Vamos a tirar De esta manera Y así vamos a ir creando Esas guatitas Que tienen Las calabazas Vamos por Afuera Inserta Tu aguja La traes Nuevamente Por el medio Afirmando ahí Para que Quede bien Tirante Y apretado Y se vayan creando Esas guatitas Al otro lado Vamos a hacer Lo mismo Y así Puedes hacer La cantidad De guatitas Que quieras Normalmente Yo hago Cinco O seis Dependiendo De que tan ancha Me haya quedado La calabaza Y así Entonces Seguimos Pasando Por el medio Y una vez Que ya tengas Eso listo Simplemente Esconde la cola De hilo Y trata De hacer un nudo Para que no se vaya A desarmar De ninguna manera Y cuando tengas Eso listo Puedes insertar Entonces en el hoyito Que habíamos dejado El palito de canela Y por supuesto Córtalo Para que No quede Tan largo Pero aquí Ya nos ha quedado Nuestra primera calabaza Así es como se ve Adorable Pequeña Me encanta Ahora Para la segunda Vamos a utilizar Un hilo De categoría 5 Bulky O abultado Y un ganchillo De 6.5 milímetros Y aquí Vamos a comenzar Con nuestra Cadeneta De inicio Esta vez Voy a estar Haciendo 14 cadenetas Y una extra Para La subida Así que En total 15 Y aquí En la segunda Cadeneta Desde el ganchillo Vamos a comenzar Tejiendo Medios puntos Altos Aquí en la segunda Cadeneta Entonces Hacemos Medio punto Alto Y básicamente Vamos a repetir El mismo proceso Pero con Medio punto Alto Y esta vez Vamos a hacer La calabaza Un poquito Diferente Como te iba diciendo Anteriormente Si tú notas Que tejes Muy suelto Te aconsejo Que utilices Un ganchillo Más pequeño Aquí Vamos Como ves Vamos a hacer Lo mismo Tomando La hebra Trasera Del Punto Esto es Igual Que los Amigurumis O cualquier Cosa Que tengamos Que rellenar No quieres Que se vea Por ahí El hilo A mi me pasó En esta calabaza Que se me veía Un poquito No el hilo Perdón El relleno Y obviamente No queremos Que eso pase Así que Nada Continúa Tejiendo Entonces Igual Que la vez Anterior Pero esta vez Con medio punto Alto Y te voy a dar Inmediatamente Las medidas Por aquí Esta vez He hecho 9.5 Pulgadas De largo Que equivalen A 24 Centímetros Y el Ancho Es de 4 pulgadas Que equivalen 10 Centímetros Y ahora Vamos a hacer Básicamente Lo mismo Por un lado Vamos a Cerrar Para que Nos quede Como en redondo También podrías Tejerlo en redondo La verdad Es que Esto es A tu imaginación Tú puedes Hacerla como quieras Si la quieres Tejer en redondo La tejes en redondo Aquí puedes hacer Como te digo Lo que tú quieras Pero asegúrate Siempre De tejerla Muy muy Apretadito Lo más Apretado Que puedas Para que no Se te escape Ni se te vea Por ahí El relleno De tu calabaza Aquí vas Aquí vas a ver Que en esta calabaza Se nota Un poquito Adentro El relleno Y me hubiese Gustado Que no Pasara Así que La próxima Vez Lo vamos A tejer Más Apretado Y básicamente Aquí vamos A seguir El mismo Paso En zig zag Por la parte De abajo Una vez Que eso Este listo Vamos A cerrar Y luego Vamos A rellenar Seguimos Pasando En zig zag Por arriba Tiramos Para que se cierre Completamente Y esta vez No vamos A dejar El huequito Del palito De canela Sino que Lo vamos A cerrar Completamente Si te es Más fácil Esta manera Hazlo Así Y ahora Lo que vamos A hacer Es simplemente Pasar la aguja Por arriba Y por abajo Lo que queremos Es crear Como Esa guatita En el medio De la calabaza Pero no vamos A estar haciendo Las guatitas Exteriores Que hicimos Anteriormente Sino que Lo vamos A dejar Así Y por el punto Que hemos hecho El medio punto alto Por la hebra Trasera Nos va a quedar Ya como Una especie De guatitas Es una calabaza Un poquito Más redonda Pero de igual Manera Súper bonita Y lo único Que tenemos Que hacer Como te digo Es pasar La aguja Hacia arriba Y hacia abajo Para que quede Ese en el medio Ahí como Aplastadito Y luego Lo único Que tienes Que hacer Es pegar Es pegar Es pegar Ese palito De canela En vez De ponerlo En el medio Así que Lo puedes pegar Aquí con Silicona Con Cualquier tipo De cola blanca O lo que tú Tengas Para pegarla Así que también Ahí va a quedar Preciosa Y así Es como Hacemos las calabazas Súper fácil Súper rápido Así que espero Que te haya gustado Si es así No te olvides De compartirme Tus fotitos Si es que Las tejes Y nos vemos En el próximo Video tutorial Dale like A este video Si te gustó Comparte con Todos tus amigos Y en el siguiente Tutorial Te enseño Como tejerlas A dos agujas Así que nada Nos vemos En el próximo video Bye Bye